No, caballeros, estamos en Qué Bárbaro y gracias por estar con nosotros esta noche. Vamos a tener un programa bastante interesante el día de hoy, Bombero, Miss Teen, tenemos tecnología, un montón de cosas y esperen la presentación musical al final. Pero bueno, tenemos rato de no hacer este segmento, se llama Pensamientos Cotidianos. Esto es básicamente cuando agarramos una cámara que puede leer los pensamientos de cada persona y bueno, esta es la edición Barbería. ¿Quién es este madre? Debe ser nuevo. Uh, este madre nuevo se ve novato de viaje, todo baboso. Ah, le voy a hablar que no termine antes que Jaime para que no me toque a mí. No, hombre, si Jaime está empezando, mira, apenas le está poniendo aún el pelo. ¿Y el negro? No, con ese barbudo no fregué, se va a dilatar un montón. Pero no fregué, yo puedo escoger a cualquiera. ¿Y ahí si soy el cliente? No, pero mala onda, no puedo jugar. ¿Y si el madre gana por comisión? Estaría quitando pagos y seguro el madre tiene el hijo enfermo y tiene que trabajar duro. No, no, mala onda. Bueno, al fin y al cabo si me toca no hay falla. El pelo crece. Bueno, sigo con mi cóndorito. Vamos a ver qué dice cabeza de huevo. El que sigue. Un poquito muy apretado ahí, perdón. Perdón, perdón. Un momento ya, nada. Ya al revés. Fue la gran chuchica. Ojalá no sea el baño ese. ¿Y si es el baño? Ala grande, ese madre me va a venir a tocar con las manos llenas de... ¡Qué asco! Ala grande, se me quedó mi cóndorito en la silla. Está buena esa cóndoricosa. A ver, ese madre cóndorito la parte. La parte, no, la parte, la parte, la parte. El madre cóndorito la parte. A la grande, este madre ya se dilató. Ala. Ah, pues se irá el baño. Espérate, espérate, espérate. ¿Por qué está echando ambientador? ¿Uno no echa ambientador después de orinar? Bueno, a menos que acabes de comer espárrago. Pero no creo que este madre haya desayunado. Y sigue echando ambientador. ¿Será que este madre... ¿Será que este madre está haciendo pupú? No puede ser, no puede ser. No, no, no puede ser. ¿Y por qué no oigo el ruido del lavamanos? Este madre no se está lavando las manos. Por favor, lávate las manos. Por favor, lávate las manos. Por favor, lávate las manos. Ahí viene, ahí viene. No, este madre se salió del baño sin lavarse las manos. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Y no me tiene que tocar. Ay, le digo que se vaya a lavar las manos. Se lo digo. Y bueno, ¿y dónde están los jefes a todo esto? Nadie le puede decir. Nadie se está fijando en lo que está pasando aquí. Oye, Jaime. Decirle que se vaya a lavar las manos. Que no me toque. ¿Por qué me tiene que estar tocado tanto? Ay, no, no. La cara no. La cara no. No, ¿por qué la cara? Me tocó con manos de caca. Me tocó con manos de caca. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me tocó con manos de caca. ¡Me tocó con mano de caca! ¡Qué asco!